Esta noche vamos a presentarles algo de lo más nuevo de Corceles de Linares, pero y para que siga bailando, esto se llama El Baile del Guajolote, compadre. Se baila de noche y día, donde quiera que borrote, se veña pa' atrás bailando, con movimiento elegante, se veña pa' caipaña, con movimiento sensual. Corceles, 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 tengo colota que no le montes, corceles, corceles, tengo colota que no le montes, corceles, corceles, se veña pa' caipaña. Vengan todos a bailar, El Baile del Guajolote, se baila de noche y día, donde quiera que borrote, se veña pa' atrás bailando, con movimiento elegante, se veña pa' atrás bailando, con movimiento elegante, se veña pa' caipaña, con movimiento sensual. Corceles, 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 tengo colota que no le montes, corceles, 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 se veña pa' atrás bailando, con movimiento sensual. Corceles, 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 cor El baile del guajodote, me van todos a bailar, el baile del guajodote, se baila de noche y día, donde quiera que volote, se menea pa' atrás bailar, con movimiento elegante, se menea pa' acá y pa' allá, con movimiento sensual. El baile creía, donde quiera que volote, se menea pa' acá y pa' allá, con movimiento sensual. El baile del guajodote, se menea pa' acá y pa' allá. Vengan todos a bailar, el baile del guajote, se baila de noche y día, donde quiera que de noche y día, donde quiera que de noche y día, donde quiera que de noche y día, se menea pa' atrás pa' elante, se menea pa' atrás pa' elante, se menea pa' acá y pa' allá, con movimientos sin sudar. No hay guajolota que no le monte, no hay guajolota que no le monte, sube tu palo y ya no te enojes, se menea pa' acá y pa' allá. No hay guajolota que no le monte, no hay guajolota que no le monte, sube tu palo y ya no te enojes, se menea pa' acá y pa' allá. No hay guajolota que no le monte, sube tu palo y ya no te enojes, se menea pa' allá. Gracias.